¿Qué onda requinteros? Yo soy Alfredo Peinado y esto es Requinto Vlogs. Me han pedido que hable de lo que es el sistema Bridge Doctor. Este es un sistema hecho para prevenir deformidades o curvaturas que se forman en la tapa de la guitarra. Básicamente consiste en un bloquecito de madera que se pone debajo del puente y ayuda a liberar un poco la tensión que ejercen las cuerdas, las dobles de una guitarra de 12 cuerdas. Pues ayuda a liberar la tensión. Básicamente todo lo que viene siendo el sistema es un bloque de madera con un pedacito de plástico y una varilla también de madera. Este sistema lo ponemos justamente abajo del puente por adentro de la tapa y la varilla queda también por aquí y queda apoyando en lo que es el bloque de madera que queda al fondo de la casa. Nosotros para instalarlo se tienen que quitar las cuerdas, tenemos que meterlo por aquí. Hay dos modelos para instalar, hay este que lleva los pins de brass, de latón y hay otro que tienes que hacer una perforación con un tornillo que iría en el puente. ¿Qué beneficios encontramos al instalar el Bridge Doctor? Pues principalmente va a volver a pegar el puente porque en muchas guitarras debido a la tensión el puente se empieza a despegar, las cuerdas, hagan de cuenta, está jalando el puente hacia arriba entonces se empieza a despegar el puente, podemos ver en algunas guitarras ya con años pues se hace, se empieza a hacer una abertura aquí donde incluso cabe una púa o en casos peores pues se despega todo el puente, casi siempre debido al calor. También podemos ver que la tapa, la tapa plana de una guitarra se empieza a hacer, se empieza a hacer panzona o empieza a agarrar cierta curvatura, esto también es malo para el instrumento porque no nos deja que la tapa resuene totalmente sino que resuena solamente un pedacito entonces a la hora de instalar el Bridge Doctor vamos a notar que mejora la resonancia del instrumento porque está haciendo mejor contacto el puente con la tapa y al mismo tiempo vemos que la guitarra puede sonar más fuerte o con un tono más agradable porque se estaría aprovechando mejor la madera. De igual forma pues se oye como un producto milagroso pero no lo es su mejor uso es para prevenir la curvatura de la tapa que para arreglar ya una tapa que viene muy dañada ese le puede hacer el intento y si se puede mejorar si se puede ver una mejora en guitarras muy dañadas pero a final de cuentas pues ya lo ideal sería para esas guitarras sería llevarlas a un taller para que les hagan una reparación más como les decía existen dos tipos de, bueno esencialmente existen dos tipos de Bridge Doctor uno que viene siendo el más barato o sencillo que cuesta alrededor de 25 dólares el paquete que les incluye pues lo que es este bloque de madera, la varilla y un tornillo que es el que va a hacer la perforación en el puente y pues unas incrustaciones que sería para después de que pones un tornillo en el puente pues lo pones arriba para que se vea más estético no se vea ahí el tornillo en el puente y el otro sistema que es el como más caro cuesta 50 dólares pero en vez del tornillo te incluye estos pins de latón donde cada uno de ellos tiene una tuerca por abajo entonces la pones y por abajo del puente la enroscas la tuerca y uno de esos pins no trae tuerca sino que se enrosca al bloque del Bridge Doctor ¿dónde los pueden conseguir? pues yo los pedí por Ebay básicamente le ponen ahí en el buscador de Ebay Bridge Doctor y te salen los modelos pues está el económico, el que viene más sencillo pero tienes que hacerle una perforación a tu guitarra y el más como de lujo que pues cuesta más caro pero igual si lo quisieras revertir pues tu guitarra no sufriría daños bueno ahora los consejos de instalación pues como ya les había dicho antes es mejor para prevenir guitarras antes de que se dañen a que tengan que arreglarla el daño que ya tiene entonces pues si es mejor que también debes asegurarte que a la hora de instalarlo tu guitarra tenga buena humedad si no tiene buena humedad puedes correr el riesgo que a la hora de tratar de modificar las maderas se puedan quebrar o puedan sufrir alguna se puedan quebrar una rajada o una fisura si la guitarra tiene mucho daño es mejor que vayas de poco a poco en vez de que quieras ajustar de golpe va de golpe sino que vayas por pasos porque puede correr riesgo la madera a la hora de querer modificarla como les decía muy bruscamente sino que si tienes una guitarra muy pandeada es mejor que lo pongas y la mantengas sin cuerdas por lo menos unas 3 a 4 semanas para que la madera se vuelva a moldar a su forma original vaya como les decía si les hacen cambios muy drásticos o ponen la varilla y la aprietan mucho para que vaya a planear bien el puente lo único que van a conseguir es que van a ahogar el sonido que tiene la guitarra y va a sonar como si estuviera como si estuviera sorda o si estuviera descompuesta entonces no traten de no apretar con demasiada fuerza o que quede muy tensa la varilla a la hora de instalarlo porque también va a salir contraproducente mejor como les decía paso a paso que vaya agarrando su forma original la guitarra con el paso del tiempo y pues ya a continuación les dejo la instalación de lo que fue este este bridge doctor en esta washboard y pues les dejo el video de como de paso a paso de como lo instale vamos a empezar lo que es la instalación del bridge doctor en este caso aquí tenemos dos paquetes que serían para dos guitarras son diferentes sistemas en este caso que es el que le vamos a instalar a esta guitarra no vamos a necesitar hacer un agujero con taladro en el caso de este sistema si necesitaríamos es la gran diferencia estos dos en este caso tenemos menos piezas viene siendo esta como varilla como palito de madera este bloque de madera también con un hoyo y con plástico pvc y una para un tornillito de rostro tenemos otra pieza de plástico aquí y traemos un tornillito y unas incrustaciones que es como de como de perla bueno en este caso tenemos un sistema un poco más complejo con más partes venimos a ver qué diferencia del otro pues también trae su par su su bloque de madera trae su varillita pero en vez de traer el tornillo tres estos seis pins estos pins sirven cada uno se pone mira vamos a ver quitamos estos 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 que vienen de de fábrica de la guitarra los vamos a quitar y vamos a instalar vamos a instalar estos el caso es que estos van a través de la pasan a través del puente de la guitarra y refuerzan el puente apretando las las tuercas por por abajo del puente espero si darme a entender van los pins atraviesan el puente y se tornillan por abajo de la tapa podemos notar aquí que solamente cinco pins tienen su tuerca y uno está suelto esto no quiere decir que venga defectuoso sino este pin es el que va a estar atornillado aquí entonces pondríamos un pin y el bridge doctor quedaría justo abajo de ese pin y atornillando con con el esa es la gran diferencia entre los dos yo la verdad recomiendo muchísimo más para doserolas o para guitarras de 12 cuerdas este paquete que trae estos estos pins y aparte pues el bridge doctor no tienes que hacer el agujero al contrario a este sistema que pues es más económico pero tienes que hacer un agujero en el puente y no sé ya no lo puedes deshacer entonces en el caso de este si puedes quitar el sistema si no te gusta o algo puedes revertirlo y puedes dejar tu que tu guitarra como estaba en este caso no ya le hiciste el hoyo y pues si se lo quitas el hoyo pues ahí se va a quedar bueno vamos a proceder a instalar el el bridge doctor como primer paso pues vamos a tener que quitar las los pins esto para bueno vamos a cambiar estos por los que vienen en el paquete y éstos también los voy a cambiar por unos dorados que que también pedí por internet también necesitamos que no estén las cuerdas para poder tener fácil acceso a lo que va a ser la instalación del bus en este punto pueden aprovechar para limpiar bien su guitarra vamos a poner los pins una cosa importante que no les he dicho es que cada uno de estos pins está diseñado para una cuerda en específico y por lo tanto tiene un tamaño de de agujero pues respecto a su cuerda entonces vamos a acomodarlos más o menos así vendrían a quedando los pins por abajo les vamos a enroscar las tuercas vamos a apretar ligeramente con una llave de 5 a 16 o sea yo no hay una llave pero bueno lo voy a hacer con un dado en el caso de la cuarta cuerda pues es el pin que va a ir atornillado al bridge doctor entonces pues éste todavía no lo vamos a poner éste lo vamos a dejar al final primero pues procedemos a enroscar las tuercas voy a apretar ligeramente con el dado así vienen quedando los tornillos adentro de la guitarra vemos como quedó el espacio de la cuarta cuerda para el bridge doctor ok pues procedemos a instalar el bloque este tenemos que tomar en cuenta que el tornillo va a ir enroscado en este plástico y que este plástico no va a tener otra ubicación más que aquí entonces tenemos que asegurarnos que el espacio entre el plástico y la madera esté de preferencia debajo del puente ahora vamos a medir el bloque tenemos que tener en cuenta que el tornillo va a ir enroscado en el plástico y que este plástico va a tener esta ubicación entonces tenemos que asegurarnos que este pedazo de madera esté apoyando por adentro del puente no queremos aquí tiene por ejemplo el bloque tres hoyitos por si queremos si quisiéramos o tuviéramos un puente diferente pero tenemos que asegurarnos que este pedazo de madera quede adentro del puente porque si nos fijamos aquí ya vendría quedando un poco fuera del puente entonces ya viene casi de fabrica para casi todas las guitarras el hoyito que trae en medio si se pone muy duro pues con unas pinzas tiene que quedar bien atornillado el plástico en la madera que haga bien contacto ok entonces procedemos a poner por abajo del puente el bridge doctor así con esta posición aquí va a ir al tornillo y aquí va a conectar abajo del piezo en este caso vamos a apretar en el lado del pin este pin es especial porque tiene dos juegos de agujeros para que sea más fácil que lo aprietes tu y que quede bien la cuerda a la hora de ahora vamos a proceder a colocar la varilla tenemos que retirar el tornillo que viene aquí en este caso le retiramos el tornillo vamos a poner la varilla con el lado plano si nos fijamos tiene un lado que es como más picudito y otro que es más plano vamos a poner el lado plano por adentro del bridge doctor obviamente y tenemos que ver hasta donde topa y si sobresale mucho tramo de varilla lo vamos a tener que cortar en este caso lo ponemos hacemos una línea rayamos con un lápiz una marca en este caso vemos como la varilla queda justamente el ras queda justamente el ras de lo que es el bloque de igual forma vamos a tener que recortar un pedazo de varilla si a ustedes les sobró en su guitarra un poco más de varilla hacen la medida justo donde pega con el bloque y a eso le sumamos la medida del tornillo que viene para el bloque si quieren ser más específicos pues son 3 octavos de pulgada lo que mide este cachito entonces hacemos el corte en la segunda línea y tiene que ser un corte lo más recto posible porque va a ser la parte que quede en el tacón de la guitarra ya que pusimos la varilla y el tornillo tenemos que asegurarnos que la varilla se siente en el tacón recordemos que en este caso pues el bridge doctor esta puesto a un pin entonces no va a quedar en mero en medio si vemos ese fierro de en medio es es el jack del sistema electroacúptico y así queda el bridge doctor ya está espero que les haya servido ya solamente tenemos que apretar ahora para ajustar el bridge doctor tenemos que checar que tanta panza tiene la guitarra esta guitarra es nueva y podemos ver que pues panza no tiene realmente pero hay otras guitarras que si podemos ver con mucha panza en este caso pues no en este caso solamente pusimos el bridge doctor para prevenir mas que nada podemos ver por ejemplo en otros instrumentos por ejemplo en este bajo acústico que pues si hay mucha mas panza de hecho podemos ver como se ve la luz como tambarle a la si quieren que le ponga el bridge doctor este para que les enseñe como se hace el tornillito comenten aqui abajo ya saben y nos levantamos el bridge doctor para este bajo acústico ya solamente ajustan la varilla con una llave allen y no aprieten demasiado simplemente y bueno requinteros hasta aqui el video de hoy ya saben denle me gusta comenten aqui abajo que les parecio suscribanse activen la campanita de notificaciones y pueden apoyarme tambien en patreon donde podran escoger las tematicas de futuros videos tambien podran ver su nombre aparecer en los creditos de mis videos este asi como ver contenido exclusivo que no veran aqui en youtube sin mas que decir se despide de ustedes alfredo peinado su servidor y nos vemos en otra ocasión requinto vlogs que les diciendo las que les desaparecen de no me quito que la salga de no me quito vamos a orar o a todos que os debole o a todos y se les a dioses y se les damos que se despedir Gracias.